maestras muy buenas tardes las maestras maestros sean bienvenidos a este webinar de editorial trillas en esta tarde vamos a platicar sobre didáctica de la escritura y unos subtemas de movimiento psicomotricidad música a mí generalmente me encanta estar buscando libros por supuesto de editorial trillas en y darles una bibliografía y sugerir algunas lecturas que les pueden apoyar para su trabajo les parece bien ahora estando en casa hay ruidos que nos molestan ruidos que nos quitan la concentración atención memoria y vamos a hacer un ejercicio antes de dar inicio a esto un ejercicio de brain gym este ejercicio va a aislar los sonidos que te molestan y vamos a poner atención solamente vamos a tomar nuestros dedos y vamos a ejercer un poquito de presión sobre el óvulo de nuestro oído hacia el de abajo hacia arriba vamos a voltear y vamos a hacer esto y vamos a regresar y vamos a hacer esto y ejercer un poquito de presión olvídate de todo únicamente en el webinar última vez un poquito más rápido y se fueron los sonidos intranserentes en esta actividad muy bien iniciamos el movimiento es parte fundamental del desarrollo del desarrollo del ser humano el movimiento va a determinar las actividades que nosotros podemos realizar el movimiento es indispensable para el aprendizaje y para el pensamiento si nosotros integramos tanto mente como cuerpo vamos a irnos en la gran aventura juntos de aprender nuestro cerebro evoluciona gracias al movimiento desde el seno materno hasta la edad adulta nuestro cuerpo va a pasar valiosa información al cerebro que éste necesita de su medio ambiente el movimiento es la gran puerta hacia el aprendizaje y nos permite experimentar nuestro gran potencial para investigar aprender para pensar para crear para vivir el movimiento nos va a quitar esa estrés en los músculos que no nos permiten realizar movimientos adecuadamente además el movimiento nos da centrado de cabeza el mover hacia atrás los hombros y poner nuestra espalda derecha y no estar fastidiando otras partes de nuestro cuerpo además el movimiento nos permite realizar actividades de coordinación con movimientos ya sean fraccionados o continuos orientación de nuestro cuerpo también lo que está hacia la derecha lo que está hacia la izquierda lo que está hacia arriba lo que está hacia abajo el movimiento también reduce la estrés ese estrés que todo el mundo traemos en este momento pero ya con lo de brain gym se nos quitó un poco verdad entonces reduce el estrés también fortalece nuestra mente hace que nuestro cuerpo tenga equilibrio hace que nuestro cuerpo sea flexible y además los movimientos intensifican toda la energía corporal para ampliar este tema del que hemos estado platicando de movimiento yo les sugiero por favor la lectura de céfalo caudal y próximo distante muy bien continuamos psicomotricidad psicomotricidad es el desarrollo físico psíquico e intelectual de un sujeto a través del movimiento a través del movimiento ven aquí que el niño está rebotando una pelota con su mano derecha o con la mano izquierda o alternadas y esto es un gran paso hacia desarrollar motricidad fina psicomotricidad nos va a dar la oportunidad de tomar diferentes instrumentos y es un paso muy grande hacia lectoescritura psicomotricidad nos va a dar la oportunidad de tener y de tocar y usar todos los instrumentos de escritura como pueden ser lápices 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 de creyol de colores crayones acuarelas pintura digital también podemos estrujar o bolear papel recortar etcétera por qué son importantes las actividades de lectoescritura las actividades de lectoescritura favorecen el lenguaje en el niño la motricidad y la grafomotricidad cuando los niños ya tienen menos tensos los músculos para sostener los instrumentos de escritura pueden realizar actividades óculo manual las actividades óculo manual nos van a llevar a que los niños tracen formas específicas pues ya sea de trazos de letras script cursiva etcétera hay una interrelación dinámica entre el progreso de maduración general física intelectual emocional que nos va a llevar al desarrollo de la capacidad hacia el aprendizaje hacia lectoescritura leer y escribir son necesidades primordiales para los niños los niños la sienten los primeros años 1 o 2 años los niños fabrican y manipulan pictogramas los niños inventan su propio sistema de escritura los niños juegan a codificar y decodificar estos trazos el niño en esta etapa ponen en juego sus hipótesis acerca del significado mismo de la representación la doctora con de marín nos está comentando que hay dos formas de escribir aprender a escribir y escribir en forma significativa esta etapa también está considerada como un momento mágico en los niños una herramienta que nosotros podemos tomar para realizar todas las actividades es la música los niños son naturalmente atraídos por la música la música es una herramienta mucho muy importante para realizar diferentes actividades si nosotros añadimos a las canciones a las actividades a los movimientos música los niños van a tener mayor oportunidad de recordar los pasos y los movimientos que le está dando apoyándose con la música la música que hace la música te libera la música te relaja la música quita estrés y aquí yo les sugiero que lean también algo acerca del efecto mozart el doctor alfredo tomatis que es estudiante muy hace mucho tiempo con respecto a todo lo que ha el efecto mozart en la en el cerebro comenta que el escuchar a mozart es como sentir el beso de una madre y si es cierto la música es hermosa la música entra por el oído toca el corazón y nos hace que nos nosotros sentemos entremos en acción la música la sentimos en esta parte que es armonía del cuello a la cintura es melodía y de la cintura a los pies el ritmo cuántas veces hemos ido al súper algún lado donde está la música e inmediatamente nos empezamos a mover iniciamos los movimientos para los orientales la música entra por el oído toca el corazón te instala en el alma me preguntan en algunos seminarios presenciales las maestras qué tipo de música aparte del efecto mozart música clásica estás educando al oído al niño música de la que tú creas conveniente para los niños tú conoces más a tus niños puedes sugerirle en este momento a los niños que les pidan a los papás que saquen música instrumental o la música que ellos consideren que pueden apoyar y relajar a los niños estas son las diapositivas de puntos y trazos mágicos algunas de ellas fueron tomadas de los cuatro libros en los libros de puntos y trazos mágicos vean ustedes hacia el lado izquierdo está una línea punteada verde y hacia el lado derecho está una línea punteada roja en el lado izquierdo la verde iniciamos como si fuera el semáforo que puedes caminar en la línea verde inicia nuestra escritura nuestra escritura parte de izquierda a derecha trabajamos en la línea verde de izquierda cuando llegamos hacia la línea roja del lado derecho vamos a hacer un stop un alto y regresamos a la línea verde y tenemos dos líneas una línea que está hacia arriba y otra hacia abajo esta actividad de estas son mis manos hace muchos años yo se las puse a mis alumnos y uno de ellos me encontré a uno de ellos que ya es médico cardiólogo que eres cardiólogo y me dice cómo recuerdo y tengo enmarcado ese trabajo que puso usted de que yo tenía que imprimir mis manos es un trabajo perenne para los niños cuando iniciaron su proceso de adquisición hacia lecto escritura mi mano izquierda y mi mano derecha ahora para golf las manos no solamente son algo que nos ayuda muchísimo a realizar actividades de cuneación motriz fina o motriz gruesa nuestras manos las vamos a poner aquí vean las palmas de sus manos nuestras manos ya sea la derecha o la izquierda puede transcribir hasta nuestro más íntimo pensamiento quiero que le den un beso a sus manos y las quieran mucho así como todas las partes de su cuerpo habíamos comentado que los niños gozan con todo este tipo de materiales en este caso esta actividad está solicitando que impriman las huellas de su dedo para completar la página van a usar pintura digital de diferentes colores tenemos aquí la oportunidad de no decir con tu dedo gordo no 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 con dedos pulgares y vamos a alternar ahora con índice ahora con medio ahora con anular y meñique y van a imprimir las huellas sus huellas imagínense cuando dentro de 10 años 15 años vean esta página y decir ve el tamaño que tenía mi huella se van a llevar una grata sorpresa y guardarlo en el recuerdo aquí nosotros integramos otro ejercicio donde es un caballito vean en la parte donde inicia la flecha hay un punto verde es de donde inicia el trazo y un punto rojo de donde van a regresar aquí vamos a realizar trazo continuo uno y otra y otra vez trazo continuo ¿por qué trazo continuo? si solamente van a escribir los niños con el trescript sí pero para que tengan menos tensos sus dedos y puedan tomar los instrumentos de escritura fácilmente una y otra vez les sugiero también que practiquen que realicen los ejercicios primero en el aire donde tienen mayor espacio con la mano derecha y con su mano izquierda una y otra vez otra de las cosas importantes es llamar atención a los niños para que desde el inicio ellos tengan el aprecio por la lectura hay cuentos en los libros en los cuatro libros y van a decir ¿por qué maternal tienen lectura? si tienen estas lecturas porque van a ver que los niños van a seguir la secuencia del cuento viendo las ilustraciones las actividades que enseguida les vamos a presentar este es un cuento de los ratones traviesos cinco ratones que eran súper traviesos entonces pues lógico los ratones le tienen miedo a los gatos entonces ¿cómo podían entretener esos ratones a este gato? encontraron por ahí entre pues tanto triqui que luego hay un ratón de hoja de lata y le empezaron a dar cuerda y el ratón de hoja de lata daba vueltas alrededor del gato de tantas vueltas que daba el ratón el gato se quedó dormido y entonces los ratones pudieron tomar los quesos brincar por todos los muebles mecerse en las lámparas dar saltos espectaculares y caer en los sillones meterse, salirse de los frascos esconderse uno y otro atrás de los frascos, de las cajas de cereal y entonces de repente un ratoncito muy asustado ¿y el gato? ¿dónde está? no te preocupes, el gato seguía dormido profundamente porque el ratoncito de hoja de lata lo entretenía si nosotros queremos desarrollar el vocabulario, la conversación, la secuencia en este caso del cuento pues vamos a ver una actividad y van a decirte los niños hay ese ratoncito de cuerda que dormía el gato y van a realizar ¿cómo caminaba el ratoncito? aquí está, en una sola línea ah y cuando vean la ilustración los gatos comían queso y estaban felices y los niños aquí en este ejercicio van a imprimir huequitas amarillas o de los colores que ellos quieren ah y también se metían y salían salían, se metían, se escondían en los frascos de dulces y también van a imprimir sus huellitas y vean que está la palabra dulces en letra script y en letra cursiva ahí estamos introduciendo a los niños en esas dos formas de escritura tenemos por supuesto actividades de precisión primero las vamos a realizar como había comentado en espacios amplios en el aire una y otra vez con la mano derecha con la mano izquierda con ambas manos y lo vamos a ir haciendo un solo trazo trazo delizado muy bien considerando desde donde tiene que partir nuestro trazo y donde tiene que finalizar además en el libro de puntos y trazos mágicos es un plano amplio donde te da la oportunidad al niño de que ejecute el trazo una y otra vez dentro de ese círculo podemos pedirles a los niños dentro de este círculo grande traza un círculo mediano y dentro de ese mediano uno pequeño y así podemos hacer diversas actividades la siguiente es un ejercicio de percepción de datos gráficos y adaptación de trabajo en la página es seguir las líneas punteadas colorear podemos hablar sobre la importancia de que tenemos que comer diario frutas y verduras del buen plato podemos platicar y aquí ¿qué creen? se me perdieron unas letras yo quiero que dentro de esas figuras la forma que tiene las frutas busquemos algunas de las letras ¿qué letra aparece? una W en la base de la manzana muy bien otra letra una O una O en la naranja una perfecto una A mayúscula en la pera por ahí se me perdió una letra una letra R está en el tallito y en la hojita de la pera ¿ya vieron dónde está escondida? muy bien ahora los niños no siempre dejan su cuaderno o su libro en una posición los mueven los mueven entonces empiezan si tú les dices busca que más letras busca que más letras en la base del cesto del frutero van a si voltean la página van a encontrar aquí está una letra C mayúscula script y de repente un niño le pone una tilde una línea horizontal en medio de esa C y va a decir aquí ya tengo una letra E mayúscula script y así van a empezar ellos a analizar la ilustración y van a buscar las letras sorpréndase cuántas letras se pueden encontrar otra actividad de percepción de datos gráficos y adaptación de trabajo en la página y aparte de que van a seguir la línea punteada yo les sugiero que busquen música de la naturaleza se van a sorprender los niños muchas veces los niños lo hacen rápidamente y los niños les dices escuchen la música y háganlo lento sigan la línea punteada muy bien y si voy a trabajar en un contexto histórico yo les voy a decir a los niños el 12 de octubre de 1492 la ficha está en la parte inferior derecha van entonces ustedes a dibujar dos carabelas más esta es la niña la pinta la Santa María inclusive después de hacer estas actividades vamos a sugerirles que en casita peguen una hoja en la pared y hagan un periódico mural y pueden los niños junto con las personas que los cuidan sus papás o mamá realizar periódicos morales en lo que nos volvemos a ver en las escuelas el siguiente porque es importante la letra script y la letra cursiva aquí hay que recortar círculos de papel ya sea los puedes plasificar o solamente de cartón los niños pueden seguir la línea para hacer sus círculos recortarlos y pegarlos con masking tape y realizar todo este tipo de trazos previos a lectoescritura aquí tenemos las vocales en el libro de puntos y trazos mágicos van a encontrar las actividades sugeridas para este punto aquí tenemos las letras las vocales en minúsculas script van a seguir la línea punteada muy bien ha aparecido como tenemos que ir colocando cada uno de los círculos aquí tenemos un círculo amarillo una regletita una línea y donde tenemos que seguir en qué posición tiene que ir y vamos a seguir con la línea y vamos a hacer el trazo y vamos a dejar el trazo al final un poquito largo para que podamos enlazar la siguiente letra la siguiente son dos vean en la posición que están y son los círculos menores al primero y son mayores al primero al primer círculo aquí vamos a ver la posición de la letra y la posición de la letra o y aquí dos regletitas y dos círculos y a trazar la letra u seguimos con los cuentos fíjense que esta mañana muy tempranito pasó un camión tu 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 y sonaba y nos anunciaba que había llegado al pueblo el circo si todo esto se trata de puntos y trazos mágicos de que el niño tenga ejercicios de grafomotricidad vamos a aprovechar con este tipo de actividades que emocionan los niños aquí tenemos al payaso y el payaso estaba haciendo equilibrio con las pelotas y de repente que les parece si hacemos el ejercicio que está en la parte de atrás sigan los puntitos una y otra vez y pueden repasar el ejercicio que está en la parte posterior y trazar más pelotas por supuesto y seguían los payasos jugando y haciendo equilibrios con los aros aquí vamos a hacer trazos previos a lectoescritura vamos a seguir el trazo según la dirección de la flecha es importante seguir la dirección de las flechas para no invertir las letras posteriormente y por supuesto no podía faltar el mago el mago con su varita mágica tocó sombrero y empezaron a salir muchas estrellas que iluminaron el set donde estaban haciendo las presentaciones aquí podemos decirle a los niños señala con tu dedo índice las estrellas de color amarillo y las vamos a ir contando aquí tenemos eje transversal de conteo cuando estamos señalando cada una de las estrellas a ver vamos a ver cuántas estrellas rojas hay verdes azules etcétera y ahora vamos a pegar más estrellas o vamos a dibujar más estrellas y vamos a hacer un conteo ahora vamos a hacer en total cuántas amarillas cuántas verdes y cuántas rojas y por supuesto dar aplausos al mago ah pero no podían faltar esos payasos que suben y bajan de las escaleras vamos a contar cuántos escalones ha subido el payaso uno dos etcétera y cuántos escalones le faltan por llegar uno dos etcétera en cada uno de los escalones podemos ir poniendo los números uno dos etcétera y colorear y hacer todavía podemos poner más nubes no sé más pelotas enriquecer esta actividad ay pero llegó que se acabó la función y pues nos tuvimos que ir corriendo a casa porque de repente un aguacero tremendo teníamos que ir corriendo a casa y caminando por esas calles llenas de charcos como ustedes pueden apreciar se sigue la secuencia de los cuentos y los niños gráficamente la están recordando ¿por qué letra ligada? el niño adquiere una respuesta motora continua había comentado que se le deja en la letra cursiva una línea más larga para que pueda enlazar con la otra letra en este caso aquí tenemos las vocales pero ustedes pueden formar moviendo las figuras las letras las consonantes además si nosotros trazamos va a favorecer con la letra ligada un movimiento continuo y flexible que nos va a apoyar al trazo de la letra script ya sea mayúscula o minúscula aquí el ejercicio es encontrar la letra minúscula su letra mayúscula unida con una letra además en este ejercicio la parte inferior escribí una rima donde los niños van aplaudiendo a-e-i-o-u muy bien ahora fuerte y a los niños les encanta gritar ¿verdad? a-e-i-o-u fuerte ahora despacio mágico a-e-i-o-u y nos ponemos contentos porque aprendimos las vocales y nos damos todos un aplauso muy bien además puntos y trazos mágicos les va a dar la oportunidad de tener flashes flashes van a tener aquí de mensajes por ejemplo en este caso estamos hablando de la letra Z estamos con la Z dice cuida tus zapatos cuando no los uses límpialos y guárdalos en su lugar tenemos oportunidad de que el niño lea el mismo mensaje que está en la parte superior y tiene que seguir el punteado de cada una de las letras para integrar bien el texto en el libro de puntos y trazos mágicos número 3 que tiene lecturas ejercicios trazos previos a lectoescritura se me ocurrió la gran idea de hacerle una rima a cada una de las letras fue un trabajo bastante bastante grande en una ocasión mi nieto llegó y me dijo abuelita en qué letra vas y le digo en la letra G y me dijo tenía cuatro años Fernando Emanuel y me dijo no te apures abuelita yo te ayudo para irnos a comer y empezó los graciosos gatitos que todavía estaban jugando por ser tan pequeñitos con su mamá etcétera etcétera y empezó Fernando a estar detallando el cuento entonces hay oportunidad también de que hagan eso los niños hay que fortalecer ese punto tanto por el aprecio a lo que es la escritura como la lectura aquí es una parte también que me encanta de actividades de contexto lúdico y cívico moral vamos a festejar los cumpleaños de los niños en este caso ahora en casita pues los niños van a decorar van a seguir la línea punteada van a decorar sus pasteles le van a poner las líneas verticales según la edad que tengan según las velitas de cumpleaños y las pueden ir guardando los niños tenemos otras actividades como son las de navidad algo importante es que yo siento feo ahora como maestra no podemos hacer actividades con los niños pero en puntos y trazos mágicos puedes encontrar todo eso para festejar a mamá para festejar a papá para festejar el día del amor y la amistad el día de la paz diferentes actividades del maestro también puntos y trazos mágicos quiere darles un cariñito a los niños cuando ya terminen su trabajo en los libros tiene su diploma al final puntos y trazos mágicos tres dos uno y maternal y creo que es un cariñito que les va a quedar grabado en el corazón muy bien estos niños están mucho muy contentos porque nos están enseñando lo que aprendieron las vocales tanto script como cursiva en el proceso de enseñanza aprendizaje es indispensable una motivación inteligente una motivación que perdure una motivación que enamore al cerebro eso fue escrito por una de mis maestras la doctora Rosa Argentina Rivas Lacacho tenemos aquí las portadas de puntos y trazos tres puntos y trazos mágicos dos puntos y trazos mágicos uno puntos y trazos mágicos maternal recuerden que en la parte superior de cada uno de los libros viene un guairo un espiral para que fácilmente puedan cambiar la página a los niños si tienen que realizar alguna actividad con acuarela no va a interferir en la siguiente actividad puesto que Editorial Trillas procuró que la calidad y peso del papel no permitiera que se siguiera hasta la otra página es un plan sistematizado de trabajo y lo más importante es el acercar a los niños a lo que son trazos previos a lectoescritura el amor por la escritura el amor por la lectura realizar actividades lúdicas creativas hábitos de convivencia y que el niño tanto el niño en casa como con sus familiares que los están apoyando en este momento puedan realizar las actividades fácilmente y por supuesto cuando estén en la escuela pues ya unidos ya todos mejor que esto va a ser muy pronto voy a sugerirles unas bibliografías para las maestras si se lo quieren hacer también dirigido a los padres de familia me encantaría por supuesto todos estos libros son de Editorial Trillas es del autor Benavides el niño con déficit déficit de atención e hiperactividad el siguiente es de Uribash educación y psicomotricidad Quintanar dificultades en el proceso lectoescritor y el de la doctora Weisbord el poder de la música en el aprendizaje estos libros por supuesto los podemos encontrar en diferentes puntos de venta 56 puntos de venta bodegas de libro plaza de libro kioscos del libro y los centros culturales los CST que nosotros llamamos son los centros culturales trillas pueden ustedes hacer una visita yo creo que tienen que llamar en este momento por la situación por la que estamos pasando si los pueden recibir o ir a un promotor o el estar en contacto con nosotros los vamos a atender con mucho amor y mucha atención la información comentarios y dudas acerca de nuestros webinars es webinar arroba trillas punto mx también es mucho muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales aquí las tenemos a un ladito para poder anotarlas ok agradecemos a la maestrecita la preferencia de haber estado con nosotros y bueno pasamos a preguntas y respuestas maestros esperamos sus dudas y aclaraciones del trabajo por favor ¿me podrían repetir los libros maestrecita por favor? con mucho gusto maestra aquí los tenemos para que ustedes si no tienen la oportunidad de escribir porque el título está muy grande con que ustedes anoten como el primero Benavides niño el siguiente es Duribash educación Quintanar dificultades y Waysburg música llegan a los centros trillas y ya los conocen muy bien una cosa muy importante ¿cómo podemos evaluar nosotros en casa ahora los padres de familia y las maestras contiene unas hojas de evaluación que apoyadas con la taxonomía de Bloom podemos ir formando el portafolio de evidencias gracias muchas gracias este libro ¿de qué grado es? los de puntos y trazos mágicos los libros de puntos y trazos mágicos están dosificados desde maternal estamos hablando de tres años en adelante tenemos el libro uno para primero de kinder segundo y tercero de preescolar me he llevado la gratísima noticia también que en algunas escuelas llevan el libro tres para primero de primaria y en educación especial llevan los cuatro libros ya sea para primero segundo y tercero de primaria estos libros están en digital estos libros ya se encuentran en coaching trillas únicamente algunas páginas del pdf para que los maestros puedan apoyarse en las clases virtuales por favor me podría indicar si estas actividades aún son útiles para un niño que se encuentra en preescolar tres y tiene problemas de psicomotricidad o algún otro material que le pueda sugerir por si sí por supuesto el libro tres todavía tiene la indicación de dónde tiene que iniciar el trazo el libro tres el plan sistematizado de trabajo no va de puntos y trazos mágicos no interfiere en ningún método a seguir es iniciar el proceso de lectoescritura sí por supuesto le va a apoyar con su psicomotricidad le dice hola buenas tardes me gustaría saber si mostramos en tercero de pescolar algunas actividades para revisarlas con los con las consonantes como lo maneja el libro de divertiletas si en el libro de este punto y trazos de tercero también manejan consonantes maestras sí claro que sí inclusive hay una inducción y les ha parecido de mucha utilidad y les encantan esas actividades a los niños de trabajar con los diptongos qué es un diptongo cuántos diptongos hay que muchas veces por ahí se nos andan olvidando la cantidad entonces los niños empiezan a practicar si hay gran cantidad de ejercicios yo llevo libros de arcoíris de letras para pescolar tres incluir puntos y trazos más costes va muy ligado al proceso de la lectura y escritura sí por supuesto te va a reafirmar todos los conceptos y pueden ser también antes o después del libro por supuesto todo lo que podamos nosotros dar a los niños para hacer un plan de trabajo y desarrollo de inteligencias múltiples tengo un pequeñito de segundo y se le dificulta un poco las vocales le servirá el libro de puntos y trazos sí maestra le voy a decir una de las cosas muy bien recuerda que pusimos la diapositiva de las vocales practique esa practique esa con los niños y va a ver se la pone a los niños dos tres vasas y las vocales las vas a ver la secuencia de las vocales pregunta es cómo puedo iniciar la escritura de manera formal bien si están en ese periodo de de están enseñando las consonas de las vocales yo les sugiero y había comentado que en el libro de puntos y trazos mágicos número tres le hice una una rima una lectura para cada una de las letras y esto yo siento que le va a reforzar muchísimo tengo un pequeño de cinco años de edad se le dificulta un poco la lectura y pronunciación de las letras ¿qué me recomienda? leerle mucho seguir las secuencias que el niño observe las ilustraciones que el niño al estar observando las ilustraciones usted provoque en el niño esa comunicación ese fortalecer el lenguaje eso le va a apoyar mucho en cuanto a los sonidos es importante que los repita trabajando los trazos maestra sí por supuesto sí por supuesto hay que estarlo repitiendo hay que estarlo repitiendo pero no en un plan de que siempre vamos a estar repitiendo los sonidos sí los deben de conocer los niños y deben de irlos interactuando junto con otras actividades de trazo pero dejar a los niños hola buenas tardes mis niños de kinder 1 ya reconoce vocales puedo empezar a trabajar consonantes con sonido y lecto escritura o estoy muy elevada en primero de jardín en primero yo siento que pasó pasó poquito a poquito maestra qué material puede utilizar con los alumnos y qué puede enriquecer la motricidad fina con él bien para enriquecer y ejercicios preparatorios habíamos comentado que primero los podemos hacer en el aire podemos hacer inclusive en periódicos morales poner hojas si no podemos tener si no tenemos la oportunidad de comprar hojas de rotafolio pero tenemos por ahí cuadernos que ya no usamos entonces unirlos en la parte de atrás con diurex o más que no sé y luego hacer hojas muy grandes y pegarlas en la pared y realizar actividades de espacios grandes a espacios más pequeños cuaderno y en el libro de puntos citacionales y bueno con esto terminamos maestra cita muchas gracias por estar con nosotros por cumplir con todas estas acciones y estar en nuestra casa trillas que es gente de trillas de ajo muchas 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 una bendición están en esta casa editorial y que sepa que siempre se les va a atender con mucho amor y atención en cualquier parte de la república ya vieron donde están todos los centros culturales trillas y como siempre un placer un verdadero placer nos vemos pronto y el señor las bendiga hasta la próxima hasta pronto